Nos vamos ahora a un festival que también se realizó en la Plaza 9 de Julio. Lo habíamos anunciado, tenía que ver con salud mental. Vemos las imágenes, el lema de este festival fue La salud mental es una cuestión de todos. No hay salud sin salud mental y la salud mental es un derecho. Allí estuvieron participando Franco Basso, Sebas Clark, Fali Guevara, Río Canción, entre otros también estuvo en una radio abierta Matías Canzoneta, en fotografía nuestra compañera Paula Etel, Lautaro Chiesa y las fotos que ustedes están viendo precisamente son gentileza de Lautaro. Bueno, cerró todo esto Carpe Diem, Enganchadísimos Galáctica y Martín Velgara. Una tarde muy participativa allí en la Plaza 9 de Julio que seguramente se va a reiterar.